Hey, ¿qué pasa peña? Han pasado 28 días desde que se subió el último vídeo al canal de la Filmo, y he pensado que la mejor manera de volver era con una cinta que lleve un título que me recuerde ese parón. 28 días después, re original. Y bueno, también es un peliculón que se ha convertido en muy pocos años en todo un clásico moderno que revolucionó el género zombie. Se estrenó en el 2002 y entre otras cosas se hizo famosa por ser tal vez la primera película de muertos vivientes que son como... de segunda generación. Es decir, 28 días redefine sus características, algo que antes nadie se había atrevido a modificar de una manera tan radical. Desde que el zombie se aleja del mito del vudú y toma identidad propia, es decir, a raíz de la noche de los muertos vivientes, o si me apuras a través de las adaptaciones de Soy Leyenda, El Último Hombre Vivo o El Último Hombre sobre la Tierra, los zombies caminan lentos, son incapaces de razonar, no tienen mucha fuerza y apenas se mantienen de pie. En 28 días después, en cambio, presentan un monstruo que es rápido, fuerte y extremadamente hostil. Y eso significó algo, no solo es peligroso en la masa, sino que estando solo, también es una amenaza. Por lo demás, siguen siendo igual de simples, no son capaces de hacer tareas complejas. Aunque, también es cierto que tienen otra diferencia. No hace falta matarlos de un tiro en la cabeza, mueren como una persona normal. Este cambio y hacerlo runners revitalizó y reconfiguró el género zombie. A partir de 28 días hemos encontrado numerosas narrativas en donde aparecen esos runners. La fórmula fue imitada por superproducciones hollywoodienses como Zombieland o Guerra Mundial Z. Y también se aplicó en otras partes del mundo. En Corea con la trilogía Train to Busan, Seoul Station, etc. En España con REC, en Francia, Goal of the Dead. La moda llegó tan lejos que hasta Israel produjo Jerusalén, en la que los niños palestinos se vuelven zombies rabiosos y persiguen a algún pobre rabino. Incluso este planteamiento se ha visto en el remake de El amanecer de los muertos de George Romero, que realizó Zack Snyder. En la versión original los zombies no corrían, recordad la mítica y metafórica escena que anticipa el Black Friday. Pues en el remake, en vez de ser lentos, se comportan como en 28 días después, en contra de todo pronóstico, la verdad. Y al igual que esta característica afectó al mundo cinematográfico, hizo lo mismo en los videojuegos. Sobran títulos en los que los zombies se comportan como si tuviesen la rabia. Y algunos, de hecho, han llegado a ser auténticos clásicos, como el Left 4 Dead, el Last 4 Us o el Dying Light. Y un dato, la mayoría de los títulos que acabo de mencionar se estrenan a los pocos años de que saliese 28 días después. Y eso pone de manifiesto lo rápido que se adaptó el mundo de los zombies a la idea de que pareciesen rabiosos, dejando su marca sobre la cultura popular. Todo muy bonito hasta aquí, pero pasa algo. Para los más puristas del género, los runners no son zombies. Lo que ha generado bastante controversia con si 28 días es una película de zombies o no. En fin, que el argumento de los puristas tiene un punto. Para los defensores de la pureza racial del zombie clásico, lo que nos presenta 28 días no son muertos vivientes que se levantan en los cementerios o de las salas de autopsias, sino infectados que solamente son una amenaza cuando están vivos. Y para apoyar lo que dicen, se fijan en una secuencia a media película que describe la dinámica de este tipo de monstruo. Ocurre cuando a un compañero de viaje de los dos principales protagonistas lo muerden. Antes de que se transforme, lo eliminan. Y ya está, solucionado. El tipo no se levantará jamás. Si alguien resulta infectado, tienes entre 10 y 20 segundos para matarlo. Da igual que sea tu padre, tu hermana o tu mejor amigo. Entonces, ¿son zombies? ¿Son otra cosa? Para responderme a mí mismo a esa pregunta, pensé en escuchar a quien había hecho la peli. Y así quitarme de polémicas de bar. A través del making of de este metraje que se titula 28 días después, Pure Rage, pude oír lo que mencionó Danny Boyle, director de esta y de otras películas del tipo Traspotting, 127 horas o Slumdog Millionaire. Cuando le preguntan qué le motivó a realizar 28 días después, menciona que el miedo a la ciencia. Esa sí que no me la veía venir. Es decir, de fondo, no realiza una peli de zombies, sino pone sobre la mesa una historia de pandemias en donde la ciencia juega un papel fundamental. De hecho, su objetivo es profundizar en el miedo a que se investigue en formas más complejas y sofisticadas de hacernos daño. Y sobre todo, en el miedo a perder el control de un arma del que no somos capaces de calcular todo su potencial. O dicho de otra manera, que por pasarnos de listos, inventemos nuestra extinción. Y es que, junto a las bombas nucleares, las armas biológicas son la gran amenaza para meter a toda la humanidad en problemas. Por si acaso alguien no conoce el argumento de 28 días después, pongo el contexto para que se entienda este razonamiento. La cinta se inicia con un grupo de ecologistas colándose en un laboratorio de investigación de la Universidad de Cambridge, donde se hacen experimentos con animales. Su objetivo es liberarlos para que dejen de sufrir. El tema es que dentro se están realizando pruebas sobre la ira y los monos están contaminados con un virus muy contagioso que genera unas reacciones muy parecidas a la rabia. Además, se transmite a través de la saliva o de la sangre. Y pararos un momento a pensar en esto. Eso de los chimpancés que enferman humanos por transmisión sanguínea se parece demasiado a uno de los grandes miedos que tuvo la población general durante los últimos años del siglo XX. Pero ese no fue el único miedo que experimentó la sociedad inglesa en los años anteriores al 2000. Y digo sociedad inglesa porque es donde se produjo la peli. Hubo otra enfermedad que pasó de animales a humanos y que acabó infectando a medio mundo. El mal de las vacas locas. Aquí realmente es donde encontramos el caldo de cultivo ideal para imaginar un guión que conmocionó a los espectadores de todo el globo. Tal vez porque había un miedo latente con el tema. Pese a que el primer brote de vacas locas se detectó en 1985, el conocido mal fue creciendo exponencialmente. En los primeros siete meses se localizaron nueve casos. Entre 1986 y 1991 murieron 20.000 vacas. El problema saltó del entorno ganadero a la alerta sanitaria nacional a partir de 1995, cuando el virus pasó de animal a humano y se dieron las dos primeras víctimas mortales. Actualmente ese número ha escalado hasta los 27. El año 1997 fue el más duro de todos ya que se registraron 170.000 casos. Y eso es apenas cinco años antes de que se estrene 28 días. La causa que apuntaron los científicos al mal de las vacas locas es que habían contraído una enfermedad cerebral por haber comido algo que no debían. Os cuento. Desde hacía algún tiempo, para abaratar costes, los piensos de las vacas llevaban los despojos del ganado vino que no era apto para consumo humano. Es decir, las partes que no queríamos de las ovejas las picaban fino y las mezclaban con el pienso de las vacas. Algunas ovejas enfermas de encefalopatía espongiforme sirvieron de alimento a las vacas, que a su vez también se enfermaron. Y siguiendo una línea de cadena alimenticia nos comimos a las vacas y, por consiguiente, nosotros también nos pusimos malos. Al miedo a un virus como el SIDA y al contagio masivo como la amenaza de las vacas locas, hay que añadir un escándalo que sufrió el laboratorio de armas biológicas de Porton Down, que para quien no lo conozca es el más importante de Reino Unido y durante un tiempo fue un laboratorio secreto, a día de hoy pues ya no. Total, que la policía de la localidad, sin saber muy bien cómo, inició una investigación conocida como la Operación Anler, que destapó una información comprometida. El ejército había estado realizando pruebas usando armas biológicas sobre sus propios soldados durante más de 40 años, llegando incluso a dar una dosis letal a uno de ellos que lo envió al más allá. En 1953 a Ronald Madison sus superiores le ofrecieron ser voluntario en un estudio sobre la gripe para encontrar medicinas más eficaces, aunque realmente estaba siendo el conejillo de indias de unos científicos que querían ver la dosis mínima letal del gas sarín, por lo que podríamos decir que no fue correctamente avisado de lo que estaba pasando. Una vez que ocurrió el desastre, el ejército hizo lo posible por taparlo todo, y así lo mantuvo durante más de 40 años. El tema es que Ronald no fue el único. El ejército había puesto a más de 4.000 soldados en contacto con el gas sarín para ver sus efectos, y algunos continuaban con reacciones adversas. Uno de los ex soldados fue a la base a pedir explicaciones, y los militares llamaron a la policía porque estaba haciendo jaleo. Al llegar a comisaría le tomaron declaración, y bueno, ahí empezó la investigación que hizo todo público. Así que la cinta no solo juega con el miedo a los zombies, sino con otro que es de rabiosa actualidad, la alerta biológica. Sabe recoger un temor actual y que es invisible, el de los microbios, y convertirlo en una historia de terror. Además una que sabe recoger las inquietudes del momento. Fijaros que el virus de 28 días después se manifiesta como una enfermedad sobre el sistema nervioso, y de rápida propagación, algo que tiene ciertas similitudes con el mal de las vacas locas. Por otro lado es un virus que se contagia a través de la sangre, como el sida. Además las dos enfermedades que acabo de mencionar tienen ese origen en otros animales, por lo que también está relacionado con ese tipo de contagio que consiste en que una enfermedad se transmita de animal a humano. Y finalmente el caos se desata en un centro de investigación como Porton Town, que es muy similar al sitio en el que empieza la película. Y debido a una falla de seguridad como la que tuvieron con el gas sarín. Este contexto tan amenazante relacionado con microbios, contagios y laboratorios secretos nos puede indicar que había un miedo subconsciente que está presente de alguna manera en la sociedad británica y en la del resto del mundo, porque la peli funcionó bien en todos los sitios. Es más, podría deciros que el guión de 28 días supo leer la realidad de ese momento y transformar una preocupación en una pesadilla. Y hay un detallito más, la irresponsabilidad de quien gestionaba Porton Town suponía otra inquietud para la sociedad inglesa. El problema no es solo que exista un laboratorio, sino quién lo maneja. Y sobre todo, en qué condiciones de seguridad está. Y creo que es algo que se deja entrever en la película. El virus se desata porque un grupo de activistas, pese a la advertencia de un científico, decide liberar a un mono. ¿Qué está infectado de ira? Cuando los activistas preguntan por qué le han hecho eso, la respuesta es la siguiente. Para poder curar, antes hay que investigar. ¿He preguntado infectados de qué? Mmm, interesante debate ético, pero no sé si viene al caso. Y es que no se está buscando la cura a ninguna enfermedad que no se haya diseñado en un laboratorio. Además, tiene más pinta de ser un experimento militar, porque hay monos mirando pantallas con escenas de extrema violencia, que sea un experimento para curar cualquier otra cosa. Por lo tanto, en 28 días después, el origen del caos al que está sometido el mundo ha nacido de una colección de incompetencias, y cuyos protagonistas son los científicos que han jugado a ser dios, y los activistas que han juzgado como si fuesen dios. La suma de estos factores, subestimar a la ciencia y los fallos humanos, resultó ser un cóctel letal para nuestra especie. Mmm, así que poco a poco voy entendiendo por qué su director la presenta como una obra que habla del miedo a la ciencia. Y esta colección de ideas no queda solo patente al principio del metraje, lo encontraremos a lo largo de la película. Fijaros, en otra escena los protagonistas están huyendo de la ciudad, pero en su camino se cruzan con un supermercado donde deciden detenerse para tomar provisiones. Cuando pasean por el sitio, vemos las consecuencias del paso del tiempo. Todos los productos que no están envasados o enlatados están podridos. Toda la comida, menos las manzanas. Y atenta peña a esto. En la versión original menciona que son radiactivos, escuchad. Mmm, radiados. Y lo hace como entre bromeando y advirtiendo de un peligro, el de los alimentos transgénicos. En la versión española ocurre lo siguiente. Me las llevo todas. Simplemente se relame y obvia su condición artificial. ¿Qué opináis de esta traducción? ¿Se hizo por añadir una línea cómica? ¿Hay manipulación? ¿El cine doblado es peligroso? Bueno, os leo en los comentarios, yo no me meto. De lo que sí que voy a hablar es de que el director aquí nos está haciendo un guiño a los alimentos transgénicos y a decirnos que ya están entre nosotros. Y al igual que ocurre con los piensos que consumían las vacas locas, la alteración del alimento puede suponer un riesgo para nuestra salud. Y seguro que alguien se está preguntando hoy, ¿cómo funcionan esas manzanas? Bueno, pues en 1998 unos científicos descubren un mecanismo basado en el ARN de interferencia que sirve para regular algunas proteínas. Como las que se encargan de poner la fruta de color oscura cuando es golpeada, se trocea o simplemente deja de estar protegida por su piel. Es decir, cuando madura. El primer paso que dieron unos científicos fue secuenciar todo el ADN de la manzana, localizando los genes responsables de hacer que la fruta madure, y después silenciándolos con el ADN de interferencia. Gracias a la modificación genética se mantienen frescas durante más de tres semanas, aunque bueno, diría que durante meses. Lo más interesante de todo es que no se hacen para conservarla, sino para resultar más atractiva a los consumidores, ya que los nutrientes sí que se oxidan. Así que bueno, en esa escena la cinta también nos presenta cómo el problema de jugar con la biología se encuentra entre nosotros. A todo esto, si os estáis preguntando por qué se ve tan mal, uff, no es que haya encontrado la peor copia pirata de internet, es porque se rodó con cámaras de V de uso doméstico. La idea era que al verse casero el espectador iba a tener una sensación más realista de estar formando parte de la acción, como si lo hubiese grabado un colega o fuese un vídeo de estos de accidentes domésticos del año 1993, bueno, pues esa era un poco la idea, que pareciese como familiar. La película no nos cuenta cómo fue el proceso en el que se hunde la civilización, sino que arranca, como su nombre indica, 28 días después. Y esto también es paradigmático, mirad. Un tipo se despierta en la habitación de un hospital. Su nombre es Jim. Está totalmente solo y a su alrededor hay desorden. Lo primero que hace es beber un refresco, que seguro que la marca que sale ahí pagó una pasta por aparecer en el plano. Al lado suyo hay otra máquina expendedora, The Mars. Tal vez sea una casualidad o puede que esté ahí por algo, y que tenga que ver con el miedo a los grupos ecoterroristas que desatan el apocalipsis. Os cuento, corría el año 1984 y el ALF... No, este no, sino el Frente de Liberación Animal. Este último realizó primero la llamada a una radio nacional en Reino Unido, y luego mandó una carta a un periódico de gran tirada avisando que habían inyectado matarratas en las barritas Mars de todo el país, porque estaban enterados de que hacían pruebas con animales para comprobar si su producto daba caries. El aviso hizo que se retirasen millones de chocolatinas del mercado, generando pérdidas por un valor de 4 millones y medio de la época. Finalmente, todo había sido un engaño. El ALF no había estado perdiendo el tiempo intentando enfermar a Ciudadanos Random. No sé si podríamos llamar trole o terror a esta acción. Viendo la película varias veces para hacer este análisis me di cuenta de una cosa, y es que los zombies tienen un rol totalmente secundario. La cinta se centra mucho más en mostrar las relaciones interpersonales y cómo se organiza la gente sin que haya un poder de por medio. Y bueno, este metraje también tiene un carácter pronosticador. Y es que esas imágenes del Londres vacío acabaron repitiéndose por todo el mundo y replicándose en las grandes capitales. Antes mencioné que 28 días después nace como una inquietud hacia la ciencia y como mal usada puede ser un arma muy peligrosa. Pero de fondo subyace a otro tema. Si se dan estos miedos es porque la ciencia no se está poniendo al servicio de la gente para mejorar su vida, sino que se ha puesto al servicio de la rentabilidad. Muchos de los avances técnicos de este siglo han surgido para estar al servicio de intereses militares o privados, que solo cuando se han encontrado la manera de mercantilizarlo se han ofrecido al gran público. El GPS, internet, los teléfonos móviles, los vehículos 4x4, los cohetes espaciales que antes fueron misiles balísticos, hay una cantidad de ejemplos. Aparte hay otro tema. El de cómo el virus de la ira se puede crear en laboratorios secretos, se puede cultivar de manera artificial y contagiar a toda la población hasta llevarla a un absoluto caos, utilizando la ciencia para convertir a las personas en animales que no piensan. Y esto es tan metafórico, a día de hoy el virus de la ira sí se crea en laboratorios que se llaman think tanks, se cultivan de manera artificial a través de las redes sociales y se contagia a toda la población utilizando discursos de odio. Es más, os podría decir que en los últimos tiempos utilizaron la ciencia para convertir a las personas en animales que no piensan. Y no es lo único, también en 28 días presentan un ensayo sobre supervivencia en una sociedad sin estructuras de poder. Siempre hay un gobierno, estarán en un búnker o un avión. No, ya no hay gobierno, ni policía, ni ejército. Si esto último os interesa, podemos sacar una segunda parte del vídeo. Ahora, si os quedasteis con ganas de más y de conocer ejemplos reales de fugas en laboratorios, en el canal de Antropología vamos a hablar sobre fugas reales de armas biológicas. Vais a flipar. Así que nada, nos vemos en los vídeos. Quiero agradecer a toda la peña que está en Patreon o que está suscrita aquí a través de YouTube su apoyo y yo que sé, muchas gracias por estar ahí. Soy el Feo, he vuelto y nos vemos en los vídeos.